Con una inversión superior a los 17 millones de pesos, el gobierno del estado entregó 17.105 becas a estudiantes de educación media superior. Se están entregando 16.105 becas a estudiantes de 11 subsistemas de instituciones públicas de educación media superior en el estado. La inversión para asegurar la permanencia de los jóvenes en el bachillerato es superior a 17 millones de pesos. Aunado a ello, mediante el programa oportunidades, otorgamos becas a 17.310 alumnos del nivel medio superior. Con la entrega de estos apoyos escolares, estamos impulsando el gobierno de la república, el gobierno del estado, la educación de 33.415 jóvenes estudiantes zacatecanos, de los 57.169 inscritos en este nivel. Lo anterior significa una cobertura del 58.44%, porcentaje que asciende a 62% si se considera únicamente a los alumnos de las instituciones públicas de educación media superior. En los 10 planteles de telebachillerato en la entidad, el 99% de sus alumnos está becado a través de los programas Yo no abandono y oportunidades. Este ciclo se está entregando y eso quiero reconocérselo de manera muy especial al maestro Eduardo Calderón, en el reconocimiento a la Secretaría de Educación Pública, el doble de becas que en el ciclo escolar anterior, lo cual pues es una extraordinaria noticia para la entidad. Simplemente dar el dato de una inversión muy importante para Zacatecas en esta materia que representa este doble de becas para la entidad. En el ciclo escolar anterior se apoyó con 70 millones para becas y para todo este esfuerzo que está haciendo y este ciclo escolar 2014 tiene una inversión de 140 millones de pesos, lo cual pues representa un logro muy importante de duplicar las becas para Zacatecas. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.